Con esta primavera maravillosa es el tema y el momento indicado para mis dos hijos adorados. Mis dos varones hermosos. El mensaje y el alma de Papi Ricardo. Richie Tatana, ahí lo veo. Estos dos hombres que me han transformado el mundo y mi vida. Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas en pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. ¡Ay, ay, ay, ay! Las quisiera detener. Y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarlos hasta el corazón. Y nunca se van de mi alma. Son como un jardín de primavera que se viste cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del nivel de mi vida. ¡Ay, ay, ay, ay! Las quisiera detener. Pero un día se irán de casa en sus cosas llevarán un pedazo de mi alma que jamás regresará. Quiero darles tanto amor, quiero darles tanto amor y dedicación Y enseñarles cada día su importancia, su valor, quiero cuidarlos hasta el corazón Ay, 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 las quisiera detener Hijos de mi alma, de mi vida y de mi corazón Prechita tanto, aquí está, papá Ricardo Desde el paraíso de la humanidad Con la voz entrecortada Nos vemos, bye bye